brutal golidad de la selección colombia en amistoso frente a bolivia terrible baile de la tricolor a los bolivianos justo antes amigos estamos a nada de iniciar la copa américa casi lesión a la luis díaz se fueron a golpe los jugadores de colombia los de bolivia pasó de todo en este partido que al final no parecía amistoso sino un ring de boxeo el lado penoso de este partido y pues nada me vamos a ver cómo reacciona la prensa europea latinoamericana en general a esta victoria de colombia 3 bolivia 0 justo antes de la copa américa y bueno amigos iniciamos en españa con el diario az.com que publicó golpe a luis díaz y se pica el partido bueno amigos no se se dieron cuenta pero ya sobre el final del partido un jugador boliviano intentó literalmente lesionar a luis díaz con una falta realmente bestial realmente increíble lo de este jugador por su parte bola de latinoamérica si publicó la noticia el jugador de luis díaz que terminó en gol de john arias para el primero de colombia directives por latinoamérica colombia goleó a bolivia en eeuu y se ilusiona con hacer una buena copa américa el combinado de lorenzo supera 3 por 0 al de antonio zago un encuentro correspondiente a la preparación de la cita continental los goles fueron de john arias córdoba y luis díaz por su parte y espía en latinoamérica colombia golea a bolivia y se ratifica como candidato para ganar la copa américa el equipo de lorenzo fue ampliamente superior y se prepara para lo que será el inicio de la competencia en eeuu infobae latinoamérica publicó así la noticia riña entre jugadores de la selección colombia y bolivia todo por un golpe a luis díaz hubo tarjeta roja y un escándalo que afortunadamente no pasó a mayores desde méxico invicto dice lo siguiente señoras y señores de nuestro agro informarles que la selección colombia vuelve a ganar y ya lleva 23 partidos consecutivos sin derrota no pierden desde hace dos años así es está llegando la copa américa y colombia es el gran favorito qué tal amigos lo que dicen en méxico bueno amigos me despido desde españa con mister chit que publica histórico colombia ha ganado ocho partidos consecutivos entre ellos a brasil paraguay venezuela méxico españa rumanía eeuu bolivia por primeras en toda su historia había ganado siete partidos seguidos previamente en tres ocasiones y siempre había fallado en el octavo hasta hoy qué tal este dato de colombia bien amigos no olvides hacer tu like comentar y suscribirte la pregunta del día es crees que colombia es un favorito candidato para ganar la copa américa comenta sí o no bien amigos nos vemos chao chao i